¿Qué es la crisis del sistema previsional y su necesidad de reformas estructurales? La crisis del sistema previsional y su necesidad de construir una política común sobre el tema, el plan de inversión pública de mediano plazo que comprometa más de una administración como el caso de Yacyretá, por ejemplo, que asigna a varias generaciones de argentinos y las reformas al sistema político electoral. Creemos que esto ha sido un buen encuentro, hubo preocupación entre todos sobre tomar decisiones que ayuden a la sociedad, que resuelvan los problemas de la gente. Yo diría que ha sido muy auspicioso esta primera visita que hemos recibido de los visitantes que hoy expresan al partido justicialista y al gobierno. Gracias por ver el video.